No, yo no digo Es más, ese lo vengo viendo Ya se hubiera regresado Y es más, así como está el pinche viento Ya lo hubiera jalado No, no es globo Pero dile que le corra Ya está desapareciendo Ya está desapareciendo Ya se fue Ya se va, ya se fue para allá Ya no lo vi No Ya está desapareciendo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.